¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Soy Babyface y sean bienvenidos a un nuevo video Desde el día de hoy vamos a ir a otro parque acuático Este... Nuevo, a ver, vamos a checarlo, a ver qué onda Ya llegando, veamos qué show Hasta nos guachamos Hola racita, ¿cómo están? Ya estamos aquí transmitiendo en vivo Estamos venimos al balneario La conchita acá por Pénjamo Hasta checamos una vuelta por la zona y vemos qué show sale Ya les muestro porque la neta No me gustó el servicio, tienes que ir a rentar las mesas Y no hay lugar, está lleno Está hasta el full Una familia está en la alberca de los niños Está muy, muy chiquita, muy chiquita Hay demasiada gente también Ahorita les doy otra vueltita por las más grandes Y ya vemos qué show ¿Quieren ver debajo del agua? Ahí les va una toma Vamos a aventarnos en el nade De aquí hasta allá Vámonos Voy a subir al tobogán de los niños A ver qué show, a ver si no nos sacan No dejaron subir chicos Salvo el poli, vamos a grabar a mi hijo Vamos a grabar a Jonathan Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hola familia, ¿cómo están? Pues ya fuimos un rato a la alberca de los niños Para los... Bueno, en el video pasado que grabé hace un año más o menos Se los dejo en la descripción para que lo chequen Mucha gente me criticó el video Porque decían que no les daba el precio de cuánto costaba Ni nada de eso Aquí el precio varía siempre en temporadas como esta Está en 120 al adulto 60, 70 pesos del niño Entonces, ya aquí está el precio Para que no digan que no se los doy También Lo que no me gustó de aquí Es que tienes que estar rentando las mesas Las sillas Y se rentan Déjenme le doy la vuelta a la cámara Chavos, donde se rentan las sillas y mesas Es detrás de los polis Aquí en este tapanquito Aquí es donde se rentan las sillas y mesas Pero como es temporada de venir aquí a los parques acuáticos Está súper lleno Ahí es donde se rentan Al rato voy a dar otra vuelta por aquí por la zona Y ya vemos qué show vale Agájate, písale ahí No te agarro, ven Vente por acá Por acá, acá lo va a agarrar tu tía Ven, Chema Espérate, Chema Jonathan, tú conmigo Espérate, Chema Espérate, Jonathan Espérate, Jonathan Siéntate, Chema Espérate, Jonathan Tú conmigo Deja que baje tu hermano Siéntate Ven Hijo de mucho Ven 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 La racita Vamos a ver Qué hay aquí Vamos a ver caminando A ver qué encontramos Parece que hay música en vivo Vamos a ver qué show Está bien caliente el piso Ahí es como un conjunto, chavos Vamos a ver qué encontramos Vamos a ver Vamos a ver Por ahí les comentamos Las brochetas de camarón Picheladas Los helados por aquí De frutas naturales Bienvenido Pueden Lo que quieran Saludos para el bolillo Que está por ahí De las brochetas de camarón Que ya se les quemaron A ver qué tenemos Las cervezas Las cervezas Saludos para el bigotón Y para el morris De parte de Tabasco Si chicos Hay música en vivo Las cervezas No se pueden tomar Por ahí Dentro de las Para evitar Algo Las bebidas Vamos a alejarlas Por ahí Un poquito Pues al parecer No hay toboganes Para grandes No Como les digo Pensé que este lugar Me iba a dar Un poco más De rendimiento Pero Ya está bien Trae todas Las medidas De sanitización Vigilancia Ambulancia Bomberos Todo Hay chavos Que están salvando A los chicos Por si se llegan A la hogar Pero Toboganes grandes No hay Más como para Familiar Como para niños Ok Dos 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 Sí Ok Dos Sí Ok Ok Sí Sí Ok Dos Dos Tienen chavos Si hay alberquitas Chiquitas Como eso Como para estar Con toda la familia Parece que si hay toboganes Vamos a ver Qué onda Acá parece que hay Alguna atracción Vamos a ver Qué onda A ver si Si hayamos Una chida Ya nos subimos Ah miren Chavos Hay un lago Para pescar Al que le guste Venir a pescar Lago para pescar Chicos A los que les gusta La pesca Y si hay peces Miren Miren Están un poco Pequeños Su madre Está Está resbaloso Esto Pues hay una Como más Para Hay un chapoteadero Pues para niños Con toboganes Oh Si hay grandes Están de aquel lado Están de aquel lado Mira Ahorita vamos A ir para allá A que chequemos A ver Qué onda Esto es de los De los niños Chicos Hola Desde los niños Ahorita vamos A ver qué onda ¡Mamá! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!